No, este es una plenaria de nuestro equipo político, donde, como te dije, se va a ratificar nuestro liderazgo, pero eso tampoco nos saca, digamos, que sigamos dialogando y hablando y tratando de entender, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una posición, una posición política convencida y creía que con el doctor Arturo Urbieta se va a mantener la gobernación de Concepción, hay importantes líderes de todo el departamento que nos acompaña, importantes autoridades, de hecho tenemos los ocho intendentes que están acompañando este proyecto, una mayoría de presidentes seccionales, tenemos una mayoría de convencionales en representación de nuestro partido, dentro de nuestro movimiento, tenemos una mayoría de concejales municipales, concejales departamentales, que ayer se sumó una más de seis, tenemos cinco actualmente, y importante suma que estamos teniendo dentro de nuestro equipo político, y es por eso, y esto es, se debe, digamos, que hay un convencimiento real, una convicción de que con el doctor Arturo Urbieta nosotros vamos a tener una contundente victoria el 17 de diciembre, y así también en el 2018, en julio, vamos a mantener, vamos a tener una victoria contundente para el partido Colorado, que va a significar mantener el gobierno departamental de Concepción. ¿El domingo se oficializa esa dupla de gobernador? De hecho, esto nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando, ¿verdad? Venimos trabajando en esta dupla, por lo que te dije, convencidos, nosotros estamos convencidos que este equipo de trabajo llega a la gente, convence a la gente, y nos acompañan, y es por ello que no nos debemos más a nosotros mismos. Yo ya no puedo tomar una decisión unilateral, ni Arturo Urbieta puede tomar una decisión unilateral. Tenemos que escucharle a nuestras bases, y nuestra base es gigantesca, es enorme, y no podemos defraudarle a toda esa dirigencia que hoy confían en nosotros.